Todo hay que quererlas, de lunes a viernes, 20 horas, solo por TVN. Estamos de regreso con las informaciones, estábamos justamente cerrando una entrevista con el Rector Lavados en la Universidad de San Sebastián. Rector, gracias por esperarnos en este boletín informativo fundamental para informarse en la edición central de 24 horas con todas las noticias que estábamos adelantando. Nos quedaba en el tintero la última pregunta y su última respuesta de en qué pie están las conversaciones con el Ministro de Educación. Bueno, primero con el Ministro, pero con este tal no nos hemos reunido, insisto, como Consejo de Universidad Privada. Segundo, hemos tenido reuniones con el Jefe de la División de Educación Superior y uno de sus principales asesores en el tema de reforma de este nivel de educación. Bueno, han sido reuniones más bien de tipo informativo, hemos quedado en debatir los temas, no se ha hecho ese debate. Yo creo que hay un tema que esta medida sorpresiva de alguna manera apunta. Yo creo que uno empieza a preguntarse si de verdad las políticas públicas que está impulsando el actual gobierno quiere que se hagan a través de lo que se está señalando tanto, que es el diálogo, o lo que quiere haber es una conversación donde dos o tres partes plantean sus puntos de vista, pero siempre va a prevalecer el punto de vista del gobierno. Un diálogo tiene que partir de la base, ¿no es cierto?, y sobre todo en temas universitarios, uno que está en una universidad lo tiene como muy metido dentro de eso, aceptar el punto de vista del otro, poder reflexionar sobre ello y modificar algunas de las cosas que se habían planteado. Y en ese llamado al diálogo y a la modificación, y con esto termino, ¿veo alguna, no sé si esperanza o a lo mejor su lectura es que esta medida no está cerrada así como está planteada? A ver, soy muy bien franco, yo creo que una medida de este tipo es bien difícil recogerla. Desde un punto de vista político, en eso prefiero ser bien franco, uno podría decir, no, no sé si se cambia. Yo creo que sí lo que es posible es tratar de disminuir algunos de sus efectos negativos y plantearse con claridad qué va a pasar los años siguientes. Porque esto, por ejemplo, una cuestión que no está señalada, no supone, que significa que las universidades, el consejo de rectores, no aumentan su matrícula. Porque si la aumentan va a generar efectos muy, muy dañinos sobre el resto de las instituciones. Y el tema es que yo creo que por la cantidad de recursos que se ha planteado, un cierto número de alumnos, más bien se está pensando en una matrícula que no crece. Por lo demás, en el país no está creciendo el número de personas que están entrando a estudiar a las universidades, más bien crece el número que entra de IP o CFT. Ahora, hay todo el mundo, en el caso de los CFT y IP, que también están quedando fuera, pero a mí lo que me corresponde es básicamente plantear el punto de vista que tiene que ver con defensa, en cierta medida, de los derechos, tanto que se habla de derechos, de nuestros estudiantes. Son iguales o mejores en una institución que es igual o mejor que otras que sí están teniendo el beneficio. Así que más del 50% están en esta situación de vulnerabilidad que se ha definido por el Minoduc. Agradecemos esta entrevista, Rector, para que se pueda pensar en un nuevo canal de financiamiento o se abra un tema de discusión también. Que estén muy bien y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Seguimos con la revisión informativa en Canal 24 Horas. Les contamos que en el quinto día de paralización de los funcionarios de ayuda...